que es el test a ciegas que tenéis publicado en el twitter de topes de gama y aquí hay cuatro teléfonos Carlos cuatro teléfonos que no vas a decir cuál es cuál ¿no? es completamente a ciegas ¿no? tú sabes qué foto corresponde a cada teléfono pero parece que no la diga ¿o qué pasa? o sea, ¿esto ya lo podemos revelar o no? el domingo sale pero bueno esta gente que el podcast para que Carlos no reviente todo el test y podamos sacar alguna conclusión un par claro y ya está esto es un test a ciegas que tenéis en nuestro twitter entonces vais a ver cuatro fotografías Carlos, esto entiendo que son todos teléfonos gama alta ¿verdad? todos gama alta todos sobrepasan con holgura los mil euros vale, entonces vamos a empezar por lo primero ¿no? que es una fotografía un poquito de rango dinámico ¿no? esto es un gran angular ah, esto es gran angular vale o sea, se ve parte muy oscura parte muy iluminada y esta es la foto A vale luego que a mí así o sea, entiendo que esto la gracia es verla de lejos ¿no? sin ampliar mucho y tal ¿no? sí entiendo, vale un poquito sí, piensa que son fotos de twitter que ahora hay gente que dice es que twitter comprime ya digo, pero comprime las cuatro quiero decir o sea, aquí nadie se le ha beneficiado o sea, está claro que no vamos a buscar el detalle de ampliar echas un vistazo a las fotos como tú verías en cualquier red social y elige la que más te gusta la B es mucho más angular es mucho más angular y vais a ver una constante y es que la B en la mayoría de fotografías es una fotografía bastante más contrastada que el resto yo ya os hago un pequeño spoiler para que veáis un poco algunas diferencias sí, sí, sí se ve estamos viendo para que la esté escuchando estamos viendo fotografías ¿vale? ahora os comentamos y tampoco vamos a alargar esto mucho pero estamos viendo ahora la C que vemos joder, esta recupera muy bien las partes oscuras de la imagen por ejemplo las partes claras ¿no? de aquí las tiene también bastante bien controladitas y esta en un angular bueno, esta es peor me parece la D no sé adivina adivina, ¿no? esa es como muy ¿eh? ¿qué ibas a decir? muy saturada no, muy saturada como muy o sea, vibrante pero claro en el mal sentido vibrante en el sentido de decir ese cielo no es así vamos pero ni queriendo yo me quedo con C os tengo que decir una cosa por decir algo mira, en este caso la foto más votada fue la C sí y además con un 30% en el test veréis que hay situaciones de todos los tipos a mí a título personal yo cuando lo miramos aquí a nivel interno a nosotros nos gustaban más la A y la B claro tú lo estás viendo en grande y ampliando bueno, pero da igual yo te digo lo que no, no, no te creas que ampliamos mucho yo te digo esto es una percepción nuestra yo, como Carlos Andangracia entiendo que es muy difícil hay fotografía que más diferencias está claro por eso hay 15 fotografías en el test porque tiene que haber un poco de todo pero a mí en título personal la A y la B me gustaron un poquito más pero en este caso ganó la C con cierta holgura y estas no nos vas a decir cuál es cuál es que si te lo digo ¿quieres que te lo diga? pero de un par vamos a hacer un par solo tira otra pregunta ¿sí? o dime cuál es A y cuál es C eso, eso eso te voy a contestar mira, te voy a decir una cosa de cada test de cada pregunta o cada foto que quieras no vamos a mirar las 15 me dice las dos menos votadas no, no te voy a decir tú me vas a decir una letra y yo te voy a decir qué foto es qué móvil es punto no te voy a decir más solo una letra de cada secuencia vale, Antonio ¿cuál elegimos en este? yo quiero saber cuál es la C vale, cuál es la C el iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro un montón 14 y que tenéis un poquito de ojo esos tonos verdosos esos tonos amarillentos se nota para mí yo lo diferenciaba rápido se nota que es una fotografía tomada con un iPhone es súper característica el iPhone para lo bueno para lo malo si te fijas un poco seréis capaces de adivinar en todas las fotos cuál es esta tomada con un iPhone o sea, yo no me equivoco porque yo las veo y te digo esto es un iPhone y lo tienes clarísimo vale clarísimo coge otra random que se como mucho más adelante otra cosa que no tenga nada que ver Carlos algo muy distinto ¿cuál quieres que diga? mira, esta me gusta mira, tira arriba hay una que es bastante significativa esta, la de los monigotes esta es una prueba total de HDR me parecen muy buenas fotografías porque hay muchas cosas que representar venga va vamos a ver la A estamos viendo un peluche de Android y detrás tiene una ventana que se ve el exterior evidentemente el peluche está muy oscuro y el fondo pues es una parte con muchísima luz ¿no? lo que dice Carlos de cómo controla el HDR entonces vamos a ver la fotografía A que es esta estamos viendo aquí la B que tarda un poquito en cargar ¿vale? que tiene peor HDR que la A se ve más oscuro la parte oscura el C ¿vale? que este es más cálido por ejemplo ¿no? Antonio no sé cómo lo ves es que yo voy con un poco de delay claro porque lo estoy viendo en el directo a su vez vale ok tío ok mirad mirad en este caso pasa una cosa muy significativa con estas fotos que suele pasar en la mayoría de test cuando hacemos si veis gana la A con muchísima diferencia creo que es de las fotos con mayor diferencia porque es más brillante porque está como más brillante mucho más brillante porque está más está más iluminada ¿no? y es muy buena foto realmente sí que es algo artificial porque levanta como todo muchísimo sí pero ganó la A en particular y esto pasa mucho en los test así que la gente suele votar siempre la fotografía más iluminada en la mayoría de casos a mí me gusta me vuelve a gustar la C y me gusta la B también a mí en esta la C me parecía la mejor foto de todas en esta la C me parece muy equilibrada yo creo que la C sí porque la A sí que se nota que bueno o sea ahí es como demasiado no sé si artificial no sé si el posprocesado que es pero vamos pero la C parece como la más equilibrada ¿no? decidme cuál es la que menos os gusta y digo qué teléfono es vale la que menos la que menos a ver la B o la D ¿no? será una de esas dos la que menos yo creo que es la B tío para mí a ver es que no a ver ¿la ves ya? Antonio sí esta es la B claro es que el fondo lo controla peor y la parte oscura la controla también peor es que la parte oscura bueno la B la B tío para darle ritmo a esto la B es el Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Ultra la que menos nos ha gustado Antonio espectacular amigos la vida no seríamos unos titanos de la fotografía la vida tío la vida no pero bueno ahí está tío ahí está las cosas son así Carlos vale y un tercer ejemplo Carlos una o más para darle hype venga una cosa totalmente diferente ¿qué tenemos por aquí Carlos? esto es un zoom algo de noche o algo así o un zoom mira eso está bien la de la planta está bien tío por arriba la de la planta esta es el sensor principal esto es el sensor principal menos luz de la que parece hay un foco por ahí pero es bastante oscura esta foto realmente esta es la A ok que me gusta bastante de primeras no he visto el resto a mí esta me gusta bastante la B también me gustaba era muy parecida pero más contrastada un poquito más vívida y tal la C la veo muy cálida esta para mí es lamentable sí y la D que esta es la que ha ganado que esto pasa en el test y pasa mucho sí pero es más brillante simplemente a mí no me gusta nada esta foto o sea creo que es clara yo también clarísimamente o sea a mí esta foto me parece una mala foto en realidad o sea me parece artificial la veo muy procesada pero ha vuelto a ganar por la luminosidad tengo la sensación o sea la A me parece muy equilibrada sí o sea la B me gusta más el balance de colores pero está demasiado contrastada está demasiado contrastada claro o sea pero me gustan más los colores de la B que de la A ¿sabes? pero bueno ahí está vale entonces ha ganado la D que es la que no tiene nada que ver que es esta que simplemente hay más luz en todos lados ¿no? y punto vale entonces ¿cuál es la que ha ganado? ¿no? ¿qué? o sea yo mira yo estoy yendo estás pasando una foto súper rápida voy súper con delay en esta pero dígnos cuál es la peor y ya está que yo creo que la C sí que era la que se ve un poquito más rara ¿qué queréis que os diga? yo la C yo creo que es la que menos no se ha convencido la C que es la peor sí ¿no? bueno la peor casi es la D pero vale la C era muy mala mira pues la C ¿quién es el C? el iPhone 14 Pro que de noche es para trallar vaya iPhone 14 Pro sí se podía se podía intuir iPhone 14 Pro vale 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 pues ya está y con esto quiero ya generar un poquito el hype ¿no? y esto sale el domingo ¿no? yo creo que sí el domingo se desvela todo sí yo os digo que hay un doble empate a nivel de puntuaciones ¿qué me dices? hay dos teléfonos que que tienen cinco fotos a su favor cada uno de ellos vale y hay uno de ellos que solo tiene una foto favorita ¿en serio? sí o sea que es fuerte es fuerte pero de votaciones vuestras quieres decir no 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 de la comunidad ah de la comunidad la gente la gente o sea tú al final todas las votaciones que votan un montón de gente en esto votan más de dos mil y pico personas que es más que representativo eso o sea hay pues eso hay dos hay un empate en dos teléfonos que tienen cinco hay uno que tiene uno y creo que hay uno que tiene tres votos como ganadores como la mejor foto que me ha gustado es esta ¿cómo me vas a decir todo ahora cuando cerremos directo? a muerte ahora te digo todos los móviles cada letra ¿cómo me vas a decir todo? en fin pues nada ahí está ¿está el vivo X90 Pro en esta comparativa? obvio 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 grande vivo grande o sea está iPhone está vivo está el Xiaomi y entiendo que el otro tiene que ser un X23 Ultra tiene pinta ¿no? tiene pinta efectivamente tiene pinta correcto 2 2 2 3 2 3 4 7 6 8 10 16